Espera, como si no va a ver, probo ahora. Van a jugar una partida de pinball, uno por uno. Cristian ya está preparado para jugar. Y el árbitro, el amo del canto, el charro a tope. ¿Canto vas, árbitro? ¡Venga árbitro! ¡Venga árbitro! ¡Los animadores del campo! ¿Estáis muy bien? Sí. ¡Sí, a bocajarro! ¡Va, va, va! ¿Le agrada? ¡Eh, eh! ¡Es Raquel! ¡Ya viene la primera! ¡Porras! La caseta del árbitro y el árbitro. ¡Señor árbitro! ¡Señor árbitro! ¡Charles! Se la viva el caldero, cabrón ¡Dio Herreros! ¡Cabreo! Pásegore al Mónquil Ya está ahí es soba Es pucha de la recada hoy, ya está ahí, que déjese a sobar ¿Qué pasa, Axel? Señor Arby, saludo a la cámara, jajaja Yiii... Hola, hola, hola Hola, hola Dicho de ahí, los dos Hola, ya Hola, hola, hola Agarra el chate Que se despertó del trastorno Que ya Perfecto ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Está yo muerto! ¡Muerto! ¡Macho, un atraso! ¡Pas pegar dos o tres, compadre! ¡Pas pegar cuánto estaba ahí! ¿Tabas tú, único? ¡O sea, repete que ya estaba pegado! Mira, ahí se le pasará ¡Mira, compadre! ¡Pas cuí cuánto existe! ¡Pas pegar tallorre! ¡Muerto, casito!